La interna neoliberal. ¿Masa separó a Ravelli y a Lé? Modelo de exclusión y frivolidad fueron indisolubles en la década menemista, que culminó con el 53% de pobreza. Y esta frase era elocuente. Yo amo a la farándula, no es cosa nueva, siempre he sido así, desde muy niño diría yo, y es la gente que le hace bien a la gente. Pero lo importante es la vigencia de la farándula en la vida de todo el pueblo argentino. El cumpleaños de Mirta Le Grand trajo una nueva muestra de un estilo político que retrotrae a los 90. La verdad es que primero felicitarla por poner su fiesta al servicio de la comunidad de Mar del Playa. Agradecerle que nos haga parte a todos y ojalá que el país que le dejemos a Mirta, como dice Rottenberg, sea sobre todo un país sin divisiones. Que ir a almorzar a lo de Mirta no sea motivo de fractura en la Argentina, sino que sea motivo de que todos podamos disfrutar de un momento donde expresamos opiniones. Ese es el país que nos merecemos y ojalá lo podamos hacer entre todos. Gracias por invitarme a Mirta. Gracias por invitarme a Mirta. Debo decirles también que nos habéis llamado del gobernador Scioli, del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, así que yo te voy a ir con todo. Página del Frente Renovador El diputado nacional Sergio Massa estuvo presente en la celebración organizada por la conductora Mirta Legrán. La diva invitó al líder del Frente Renovador y lo presentó a sus 400 invitados como el futuro presidente de la Argentina. InfoNews, el enojo de la producción de Mirta Legrán con Sergio Massa. El líder del Frente Renovador hizo circular un comunicado en el que aseguraba que la diva de los almuerzos se dirigió a él como el próximo presidente de la Argentina. En diálogo con InfoNews, la producción del programa negó esa versión. ¿Será Massa el elegido por Legrán? El último domingo, el tigrense protagonizó un divertido momento. ¿Usted fue a la marcha? ¿Pueden empezar señores? Sí, fui a la marcha. Fuimos los dos a la marcha con algunos amigos, con un matrimonio, con gente amiga de la familia. No tan, digamos, en cosa política, sino más bien en una cosa personal de mostrar nuestra adhesión. Sobre todo, Mirta, porque tal como tuiteó Joaquín ese día, o el día después... Es falso, perdón, mi tuita. Ah, bueno. Pero no sé. ¿Es falso eso? ¿Qué piensa mi tuita? Pará, vos. Es bueno lo que dijiste. No, no, no. No, no, no. Queda un día triste, digamos, básicamente. ¿De verdad no sos vos? No, no soy yo, pero... ¿Qué se puede hacer? Pero podría serlo. Pero podría serlo. Sistemáticamente la Argentina termina fracturada y enfrentada. Y la verdad es que a mí me parece que la Argentina tiene que saltar esa discusión, Mirta. La Argentina tiene que ir para adelante. Yo a veces escucho en las reuniones, ¿no?, esta idea de la polarización. Creo que está bueno que estemos hablando de política. En la década del 90 no se habla de política. Yo era estudiante en ese momento en el conservatorio y éramos tres ridículos que queríamos como mejorar algunas cosas. Hoy se habla de política. Cuando la veo a mi hija digo, ella ya nació con este nivel de debate. Yo nací en dictadura. En esto diciendo con quienes dicen que la marcha del 18 no fue política. No tan, digamos, en cosa política, sino más bien en la cosa personal. En esto diciendo con quienes dicen que la marcha del 18 no fue política. Para mí lo mejor que se puede decir es que fue un gesto político. Lo que no hay que confundir es política. Yo entiendo, ¿no? Política con política partidaria. Es como que yo diga, yo no vengo acá en condición de actor. Vengo en condición de Joaquín Furrier. No, yo soy actor. Vos no podés ir a una marcha no asumiendo tu rol. Bueno, o sea, ustedes, los políticos, no son como nosotros. Tienen un cargo, están expuestos y tienen que administrar lo que nosotros pagamos. Totalmente de acuerdo. En ese punto, me parece que se debilita la oposición cuando plantea que lo del 18 fue un gesto que no fue político. No tan, digamos, en cosa política, sino más bien en una cosa personal. Todo el tiempo avanzamos y retrocedemos. Avanzamos y retrocedemos. La Argentina tiene que dar el salto del siglo XXI. No volver a discutir. Avanzamos. Bueno, pero a ver. Sí, yo creo que sí. Mirá, vos fíjate. Nosotros actores, el derecho intelectual no existe durante 73 años. Lo importante es valorar las cosas que se hicieron. No cambiar todo de un día para el otro. No puede estar todo mal. Y me gusta escucharlos a ustedes diciendo propuestas. Claro. Y también yo me siento orgulloso de tener lo que tenemos. Le critico muchísimas cosas, pero que nosotros tengamos la educación pública que tenemos. Está fuera de discusión. Gratuita además, gratuita. Claro, eso es lo que yo digo que me gustaría también escuchar. Joaquín. A partidos que, o los candidatos que no creen que el Estado puede hacer las cosas bien. Que lo digan. Que lo digan. Que lo digan. Porque esto es lobole discurso. Digamos, lo estamos planteando en muchas ciudades del país, en las ciudades más importantes. Lo de Grandinetti, que les contaba en Rosario. O lo de Degano y Fleita en Santa Fe, que son dos nadadores que ganaron la Santa Fe Coronda, que uno fue Olimpia de Oro, fue... No, lo que buscamos es gente que tenga ganas de comprometerse, que tenga ganas de cambiar, aplicar. Eso son las cuestiones técnicas, pues. Yo soy de Adrogué. Suponiendo que me, bueno, me postulo como intendente de Almirante Brown. Muy bien. Yo estoy capacitado técnicamente para ser intendente. Es un buen equipo. Ponen mucho carisma, me puedo llevar muy bien con la gente, me pueden creer. Se va a preocupar. Pero con eso no basta. La semana farandulera de Massa culminó de modo trágico. No son pocos los que lo responsabilizan por la separación de Matías Salé y Sabrina Ravelli. Tal vez no pude hacerme cargo el año pasado de asumir lo del 13 de diciembre, lo del casamiento. Este año volvió a salir el tema por una joda que hizo Sergio Massa muy fuera de lugar. Sabrina, ¿con quién se casa? Sabrina, no, yo sé con quién se casa Matías. ¿Con qué? Un gran mentiroso que juega con la ilusión de esta noble chica. Me dijo la fiesta en el tigre, un chato. Repetime esa frase porque me encantó. Es un gran mentiroso. Matías Salé, sos un gran mentiroso. Matías Salé, sos un gran mentiroso. ¿Estás ahí, Matías Salé? Casate, Ale, dejá de chamullar. ¿Estás ahí, Matías Salé? Casate, Ale, dejá de chamullar. Se lo voy a decir a Sergio cuando lo vea que una cosa es tener una confianza, una relación y otra cosa es estar siempre cizaneando sobre algo que creo que me merezco una disculpa porque no es quien él para meterse con Sabrina y llenarle la cabeza de una forma de un humorado, lo que sea. Ya estamos hablando de chongo a chongo. Ya estamos hablando de chongo a chongo. No le voy a hablar yo a su señora y a decirle cosas de lo que pienso, cómo son los que él tiene que desarrollarse en su vida o lo que tiene que hacer. No me pareció bueno, más allá de que entiendo su sentido del humor y a veces no. Se lo diré cuando lo vea. O sea, eso fue un detonante en el que Sabrina me planteó un montón de cosas y otra vez me encontré en un lugar en el que me sentía acorralado y yo cuando me acorralan me recluyo, me aíslo. Me parece que tomaste hoy recién conciencia de que no va más con Matías. Sí, puede ser. Las cosas no funcionaron y no las estoy pasando bien, es la verdad. Y terminás como ahogada. Tengo ganas de irme, tengo ganas de terminar ya la temporada. No importa. Matías Salés, sos un gran mentiroso. La disputa por ser el candidato neoliberal no tiene tregua y mientras Reutemann desmiente el peronismo de Macri, Massa desmiente el propio. ¿Vistor o Perón? Perón, sin duda. Yo he visto malos que se han vuelto buenos pero no he visto jamás un bruto volverse inteligente. ¿Qué pudo haber sido? He visto muchos malos que se han vuelto buenos, no he visto jamás un bruto que se haya vuelto inteligente. Son de tipos de acá, son de tipos de acá y esa frase es una frase que perfectamente le cabe a... En la política estamos hablando siempre y que perfectamente le cabe a Carrió. Sin embargo es del general Perón. Tenía 15 años. ¿Néstor o Perón? Perón, sin duda. Perfectamente le cabe a Carrió. Sin embargo es del general Perón. Tenía 15 años. No había nacido. Dale, no había nacido. Dale. Dale, no había nacido. 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 Gracias por ver el video.